Los directores, cuéntame de los directores. Todos se hicieron ahí arriba. Yo digo una cosa, que el director de orquesta no debe de poderse ajuzgar las obras que estrenan. Todos se hicieron ahí. Debe de tocarlas y tocarlas. Y es el tópico y el tiempo el que deciden si esa obra vale. Y ahora sobran quienes dan clase de dirección de orquesta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Los saluda Guillermo Villarreal. Y el día de hoy tengo al maestro Jesús Medina, director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Les explico brevemente del currículum. Me tardaría mucho si lo leo. Entonces ahí va, más o menos de memoria. Ha sido titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, de la Filarmónica del Estado de Querétaro, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en dos periodos y actualmente director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Comenzó a muy temprana edad. Yo creo que ha sido el integrante más joven que ha tenido la Sinfónica de la Autónoma de Nuevo León, con 13 años, y ahorita vamos a platicar de eso. Y tal vez, no, el director titular más joven de esa misma orquesta y yo creo que el titular más joven de la Filarmónica de la UNAM en la historia. No lo estoy seguro, pero lo tomaste como a los 28 años de edad. Yo estuve revisando y estoy seguro que Eduardo Mata estuvo por los 30, 30 y tantos. Pero tú antes de los 30 eras el titular de una de las grandes orquestas de México. Y bueno, Chuy, gracias por aceptar la invitación. No, hombre, un placer estar contigo, Guillermo. Qué gusto saludarte. No, hombre, igual el mío. Y bueno, una de las ventajas, ventajas de la pandemia es que te puedo pescar. Un momentito. Porque tú estás de gira desde los 13 años. Este, de alguna manera, te voy a decir los primeros recuerdos que tengo. Me acuerdo que la primera vez que te conocí fue en 1988, 87, en tus primeros conciertos. Yo iba a los conciertos. Me llevaban ahí de niño. Y en alguna ocasión, cuando eras maestro de la materia de dirección en la Superior de Música y Danza de Monterrey, estaba la idea de hacer la Sinfonía de los Juguetes contigo. Entonces, yo fui contigo por las partituras de percusión. Tú tenías los originales. Y era una edición muy bonita. Que por ahí tengo las fotocopias. Tu sello decía Maestro Jesús Medina V con punto. O sea, me estoy... Estoy tratando de hacer memoria. Este... Y los conciertos eran muy emocionantes. Yo en alguna ocasión te comenté. Yo me escapaba de la prepa para ir a ver tus ensayos. Me metía en la aula magna. Mario Alberto me metía. Este... Y luego ahí yo me las ingeniaba. Este... Recuerdo mucho un par de conciertos que hiciste con Manuel de la Flor. Un tercero de Beethoven. Un Grig con Gerardo González en esa primera época. Te puedo decir parte del último programa que hiciste en tu primera época. Creo que empezaste con Lanza de los Marineros Rusos. Sí. El solista fue Gerardo. Tal vez con Rachmaninoff. No estoy seguro. O Grig. Con Grig. Grig. En la segunda parte, Moncayo. ¿Podrán ser? Yo sé que ya no me acuerdo tan bien qué fue, pero sí me acuerdo mucho que Gerardo estaba ahí. Pero enseguida te pedíamos ancor y recuerdo que nos regalabas el Huapango, Tierra Temporal. Y yo creo que mis versiones preferidas de Tierra Temporal que recuerdo en vivo es Contigo. Este, en 1989, recuerdo que hiciste en un festival Alfonso Reyes y dentro de tus conciertos de temporada. Entonces, la música mexicana era habitual en tu programación y es habitual todo el tiempo. Y quisiera comenzar con una anécdota que está en un libro espléndido de la Orquesta Sinfónica de la Autónoma de Nuevo León, en la página ciento... Ah, caray, ya no les llego. Perdón, ciento cincuenta y cuatro, donde habla, este... El área de violines fue reforzada incorporando varios elementos, entre ellos a un jovencito de 13 años llamado Jesús Medina Villarreal, presentado ante Montfort por su maestro Ricardo Gómez. Tengo un alumno que toca bastante bien, le dijo. Montfort le comentó que no había problema, que lo trajera para conocerlo. Tras ejecutar a primera vista la espléndida Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, ¡Ay, qué bárbaro! Lo pasó a los primeros atriles cuando la costumbre era que el recién llegado ocupara los últimos. Medina iba por el busto por la música, como una forma de seguir su entrenamiento. Un año después, le llamó al maestro Montfort para comunicarle que podía pasar a rectoría a cobrar su cheque porque ya estaba en la nómina. Cuando fue a cobrar su primer sueldo, el cajero de la universidad, Stanislao Plaza, Don Tanis, quedó desconcertado. Vengo a cobrar, le dijo a lo que contestó al verlo tan pequeño, vestido en pantalón corto y tenis. Y que, ¿cómo era posible que estuviera en la nómina? De seguro está mal, no es aquí, eso dijo Don Tanis. Y a lo que tú respondiste, sí, el maestro Montfort me dijo que viniera a cobrar. Pero al revisar la nómina, efectivamente encontró tu nombre y el pago de mil pesos, que en aquel tiempo para un jovencito de 14 años era un dineral. ¿Qué te parece? No, pues sí fue una anécdota muy padre, porque bien así como dices, o sea, así pasó, o sea, el maestro Ricardo Gómez, que era mi maestro de violín, pues me dijo, oye, está bien, a ver si nos da chance el maestro Montfort de que te vayas incorporando a la sinfónica, a ver en qué lugar te pueden acomodar, yo creo que ya tienes el teléfono, bla, bla, bla. Y yo, pues de niño de 13 años, pues sí, ok, pues se fue. Entonces ya fui una vez, entonces no me toqué algo del, digamos, no me acuerdo, algo del repertorio de violín que normalmente estaba montando en esa época, y sí me pusieron ahí a leer, a ver, pues que lea esto a primera vista, ¿no? Y pues de verdad que entre Tchaikovsky, pues ahí más o menos, y con la lectura, y ya dijo, no, sí, claro, que se ven. Entonces empezaba a ir ahí en aquel entonces, ensayaba lunes, miércoles y viernes en la tarde en el aula Magna. Entonces me daba tiempo a mí de ir de la secundaria, digamos, y luego en la tarde, pues irme para los ensayos. Entonces, pues digo, pasando el tiempo, ¿no? Y me recuerdo, fíjate, algo muy curioso ahí, porque en la primera vez se hacían los conciertos en el Teatro Monterrey, pero el maestro Montfort se hacía los seis conciertos seguidos en 15 días, se aventaba todo. Cada tres días uno, martes, jueves y sábado, martes, jueves y sábado, pum. Y esa era la temporada, y hasta los siguientes seis meses volvió a aparecer la sinfónica en temporada. Entonces yo llego, pues era un mundo nuevo para mí, entonces llegaba ahí con mi smoking de seis años, yo con mucho moño negro y todo, pues llego y me siento y pues digo, toqué el concierto. Digo, dentro de la orquesta y salimos y luego ya en camerinos al final del concierto, era más yo la sensación que el solista, el director que estaba ahí. Todo el mundo iba, ¿dónde está ese niño que está tocando? Casi todos llegaban y ya ves como las señoras y te agarraban el cachete, ¡qué lindo niño! Y todos dices, todos asustados, yo estaba, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Entonces, digo, esa fue un anexo de la pared, ya cuando empiezas a tener tus primeros acercamientos con el público, pues directamente y agarraban el cachete, agarraban así las señoras. ¡Ay, qué lindo! Y los programas del maestro eran bravos. Sí, no, había de todo. No, no, porque yo estuve revisando aquí y, por ejemplo, lo que te tocó tocar en aquel momento, Quinta de Tchaikovsky, primer concierto para piano de List, Nuevo Mundo de Borja, Clá Pastoral, el Oratorio del Mesías. En esa temporada, el maestro programaba fuerte. No tenía compasión. No, para nada. Entonces, digo, yo tenía que combinar mis estudios, digamos, académicos normales, tradicionales, con los de la música, para llevar, además de mis clases de violín, poder acudir a la orquesta. Y pues pasado un año, después de dos, tres temporadas, entonces fue mi sorpresa cuando el maestro Monfort me dice, bueno, pero mira, tenía la voz así un poquito rasposa. Sí, pero mira, ya puede pasar a cobrar a la lectoría. Y yo, ¿cobrar? Sí, sí, ya puede pasar a cobrar su cheque, ya está y no, mira. Pero sí, era muy cortante el maestro y se iba, ¿no? Y el maestro Gómez me dice, el maestro, ah, no, pues si te dijo él es que ya, que ya qué, ¿no? Que ya te van a pagar por venir a tocar a la orquesta. Y yo seguía, digo, 14 años. Pues yo me acuerdo que un amigo de los que vivían ahí en la cuadra, en la colonia de Anáhuac, pues acompáñame, pues ahí voy yo, y vamos los dos a la rectoría y así, pues tal, tal piso, llegar ahí, ¿no? Pues ahí es donde pagan y ahí es donde está Tannis, que era así como que, así, así, con mala cara, pero era muy buena gente, pero tenía una pinta, así que, ya daba miedo. Entonces yo llegué, pues, muy de playerita, shorts, de tenis. Digo, pues, como niño, realmente, niño de esos entonces, digamos. Entonces, pues, pasó todo eso, ¿no? Es que, pues, oiga, así como si te vengo a cobrar. ¿A cobrar qué? Pues de la sinfónica. ¿Cómo que de la sinfónica? Pues sí, es que me dijo, no, a stromoforte, tenía que venir. No, 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 pero pues tiene que haber un error, como si tú estás muy niño, ¿cómo vas a venir a cobrar? Digo, bueno, pues eso fue lo que me dijo el maestro Bonfort, yo con cara de que, pues, ya me voy, ¿no? Para que no me sigan regañando. A ver, espérame, déjame checar, ¿cómo es que te llamas? Pues Jesús, yo vine a Villarreal. Ok, entonces ya. ¿Cómo Jesús, me diga? Y tú, ah, no, aquí estás, espérate tantísimo. Entonces ya pasó y, no, no, pues mira, ya me da un talón de cheque, no me da que hacer así dos talones, entonces, no, fírmale aquí, yo creo que ni firma tenía, pues ahí escribiendo mi nombre. Ya me dan el talón del cheque, y le digo, mil pesos, pero mil pesos allá del setenta y tanto, ¿no? Oye, ¿qué hiciste con eso? ¿Te acuerdas? No, pero el susto fue, no, además, y yo le dije, ay, mil pesos es mucho dinero. Y yo le dije, sí, sí, y eso es por quincena, vente el próximo treinta y te damos el que sigue. Y yo, o sea, eran dos mil al mes, ¿no? Entonces estaba yo, ahí andaba con mis amigos para asumirlo el cheque. A mí el de ahora sí, porque digo, acá entre nosotros me echaban carrilla, como dicen ahí, le decían ahí, pues digo, de catorce años te echaban bullying, más severo que el de ahorita, porque su yin toca el violín, y cosas, hacían ahí cositas por el estilo, porque a veces todos se salían a jugar a la calle, y yo, hijo de Pérez, y yo tengo que estar una hora más, porque tengo que estudiar clase, ¿no? Hice estudios. Y ahora me echaban, ay, Chuyito toca el violín, y no sé qué, ja, ja, ja. Ya cuando llegué con el cheque, mira, se acabó la leyenda. A ver, a ver, ahora tíganme. Chuyito trae para invitar a la novia, y ustedes, ¿no? No, 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 y a todos, hasta la suegra y todas. ¡Claro! Entonces fue una anécdota muy padre con eso, que se conoce mal ya, porque además, pues se fue a mi primer cheque, ¿no? Oye, y también es así también, que con el maestro Mofford, todos sabemos que los músicos tenemos ahí de repente algunos huesitos por ahí, que son trabajos fuera, digamos, de la orquesta. Claro. Entonces también una vez, oye, puede venir el jueves, el sábado tal, tal iglesia, no me acuerdo la que está en San Jerónimo, tal iglesia, en San Jerónimo, en la avenida San Jerónimo. A la que está al lado de las capillas. Exactamente, Ya. Entonces, no, el jueves, puede venir a tocar el sábado, si necesitamos ahí un violín para la misa de quién sabe quién a las 7 de la tarde. O sea, era una boda. Y yo también, pues sí, sí puedo. O sea, igual era así como que todo asustado. Pues igual, profesor, no te preocupes, yo te espero allá afuera, el profe Gómez. Ya me subió, pues ahí es donde quería que ir. Ahí voy yo muy entacuchado, nomás dijo, no, pues ponte un tránsito y una corbata. Ahí voy yo de 14 años con mi corbata, pues tocando ahí algunas con partitura, unas medio de oreja, y él también estaba aprendiendo ya el arte del hueso ahí. En una boda. Y también entonces llega y al final llega y me da un cheque por 100 pesos. Entonces, no hombre, si yo con mi papá me dame un cheque, 100 pesos. O sea, padrísimo, no sé cuánto. No, hombre, le sacaron una copia a mis papás, hicieron un cuadrito y lo pegaron ahí. Por ahí se quedó esos primeros cheques allá de Serfín, cuando existió Serfín. Uy, pero qué maravilla. Padrísimas anécdotas de todo eso. Oye, ¿y tú te acuerdas qué hiciste con esos primeros sueldos? Pues mira, afortunadamente, digamos que lo que yo percibía no era tan necesario para la casa, que me dijeran mis papás, tienes que hablar. Yo les pregunté, oye, ¿qué hago con esto? No, no, pues tú te lo estás ganando, me ahorrando un poquito y no sé qué, y tú sabes en qué lo puedes gastar. Claro, ellos me cuidaban en qué hacía, ¿no? Y obviamente, pues digo, como chavo de 14, hace 15 años, en aquel entonces, acuérdate que ibas y comprabas un estero y se lo ponías al carro. Claro. Le ponías header para que si estuviera medio rugidor. Claro. En aquel entonces, que si le cabes y le pones rines más bonitos, tenemos un Renault 8 de aquellos. Ah, qué hermoso. Quedaba el Renault, el Renaultcito, pero padrísimo, así bien equipado. Digo, ya en eso lo gastaba yo. Y sobre todo, y aquí es donde empieza el cuento, digamos, del por qué estamos aquí. Ahí empieza el asunto del director. Desde entonces, claro que me llamaba la atención. ¿Cómo ya? ¿Por qué? ¿No os dijiste? O sea, ya sabía yo la inquietud. Entonces, en aquel entonces, la familia de mi mamá tenía una hermana que vivía en San Antonio. Entonces, de vez en cuando, pues íbamos a visitarnos, quedamos unos 10, pero obviamente el IMSI, me indicaba ir a hacer algunas compras. Bueno, yo en lugar de irme a comprar los juguetes, de moda y cosas por el estilo. Decía mi mamá que me llamaba a Southern Music Company. No sé si te acuerdas de esta tienda gigantesca de partituras. Eran cuatro pisos de puras partituras de mi origen. Me eché de lo que quisieran, pero sobre todo el tercer piso era el bueno, porque eran de partituras. No, no eran partituras. Entonces, yo llegaba ahí, a ver, le dice mi mamá, pero llámame ahí, por favor, entonces yo llegaba, me llevaba, y pues las obras que habíamos tocado en la sinfónica, pues a mí me llamaba la atención. ¿Qué pasó en esta? O sea, ¿por qué? ¿Cómo está escrita? O sea, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, a ver, no, deme la, no sé, la sinfonía tal de Beethoven. A ver, quiero la Quinta Chortacovic, y deme la obra caladrona de Rossini. Entonces, yo gastaba, o invertía en este caso, parte de esos ingresos que ganaba en la sinfónica, en comprarme partituras, pero no para tocar violencia. Ya estaba yo intrigado con la dirección. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primera partitura? No, pero me acuerdo cuál, sí son de esas primeras, digo, sí estaban ahí de la obra caladrona, la tercera de Tchaikovsky, porque la habíamos tocado ahí la polaca, con la sinfónica de la UNI, esa la de César Frank, la de Ré Menor, que la había dirigido Abel Eisenhower, imagínate. Ah, como no, el que había sido director de la de Guadalajara, ¿no? Abel Eisenhower. Eisenhower, Eisenhower, ese es Abel Eisenhower, Abel Eisenhower, él fue a dirigir el Ré Menor, entonces yo me quedé así, ¿qué onda con esta sinfónica? Entonces, digo, todas esas, yo invertía en ese dinero, y compraba partituras a los 15 años, y yo estaba yo empezando a hacer mi stock, y así, analizando, eso es un azar. Entonces, digo, también parte de esos recursos que iba teniendo yo, pues, sí, mis tiendas también de una manera bien, para poder, de alguna manera, pues, ahorita ya tener un stock de partituras más o menos decente. No, yo estoy pensando, a Souther Music Company, a la que fuiste, que estaba en el centro, que a mí me tocó también ir, era un, bueno, ya dejó de existir esa tienda, lamentablemente. Un monstruo, la tienda era un monstruo, era, todo estaba ahí. Me imagino que te dejaban, te metías hacia, hacia donde estaban las partituras, este, y recorrer eso, y encontrarte, mi mamá, como que yo tenía 14, 15 años, pues, iba a estacionar el carro y subía conmigo. Lo que sí me acuerdo es que no era en el primer piso, en el primer piso había, no sé, creo que se vendían cuerdas y cosas por el estilo ahí, entonces, a veces yo necesitaba cuerdas para el violín, y, pues, me acuerdo que en el tercer piso, si mal no recuerdo, ahí es donde eran partituras orquestales, no, no, digamos, para cada instrumento, entonces, ahí me iba yo, no me podía quedar ahí dos, tres horas, pues, hasta que me acabaran mis 100 dólares, que llevaba 100 dólares de ahí de ahorro, 150, híjole, pues, esa de 10, esa de 15, esa de Teta Pocket, esa grande, y así, y ya era un partituto realizado. ¡Qué maravilla! Y, yo me acuerdo, a ver tú, corréjeme si me equivoco, te vas a la Ciudad de México, y te conviertes, también, en uno de los miembros más jóvenes de la Filarmónica de la Ciudad de México. Sí, bueno, yo fui a la Ciudad de México, a la Orquesta Sinfónica del INPI, en aquel entonces, que era una orquesta juvenil, formada por diferentes estudiantes de todo el país, en la época de Echeverría, nos juntaron en la Ciudad de México, nos becaron, pues, ahí fue donde realmente dejé Monterrey, a los mismos 15 años, me fui a México, estudiar violín, digamos ya, más en forma. Entonces, no me equivoqué, tú estás de gira desde los 15, 14, 15. Sí, más o menos, ya estoy fuera de casa desde los 15 años. ¿Qué digo? Entre que es fácil y no tan fácil, porque cuesta trabajo. Ahora, yo lo que, lo que yo quisiera preguntarte, pensando en una familia tradicional, regiomontana, ¿ha de haber sido muy difícil dejarte ir? Es decir, digo, obviamente tú como chavo, sí, o sea, te llama la atención una cosa así, o sea, si te cuento la anécdota rapidito, de qué fue lo que pasó, el maestro Sandoval, José Sandoval, el pianista, ¿cómo no? No hay maestro del papá de él, sino el maestro del actual. Él, le encargaron formar una orquesta con todos los jóvenes hasta 18 años de la ciudad, de todo el país, que cubrieran ciertos requisitos artísticos y todo esto, para juntarlos en la Ciudad de México, becarlos a todos, hacer una orquesta juvenil, que creciera de una manera importante. Entonces, fueron a todas las ciudades importantes, a Guadalajara, a Guadalajara, a Guadalajara, a Guadalajara, a Toluca, donde quieran Guadalajara, a todos lados ahí, a buscar. Entonces, pusieron una convocatoria en la escuela de la universidad, que estaba ahí en el 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo, exactamente. 15 de mayo, dice el maestro Gómez, ah, mira, ¿quieren hacer una orquesta de jóvenes en México? No sé qué. Pero yo estaba muy, ah, pues, ¿ah, Entonces, luego llega a mi casa el profe, porque a veces me iba a dar clases a la casa directamente, y le platica a mis papás, ah, ¿no? Va a venir un maestro Sandoval, Que están organizando una orquesta de jóvenes que los van a apoyar, se los van a llevar a México, los van a mecar, para que desarrollen su carrera en grande. Mis papás, ah, pues, está bien, o sea, no, no, pues, a Chuy no, no, no le interesa, no va para allá, se cuenta que no, como tú dices, ya cuidando a él, ¿no? Pero, entonces, dice, pues, bueno, pero estaría bien que hiciera la audición, pues, para ver en qué nivel andan, o sea, pues, dices, audiciono, si me aceptan, pues, mira, estoy más o menos bien, si no audiciono, pues, hay que irle más, Panchito, los segundos violines ahí de la sinfónica. Flores. Panchito Flores también fue audicionado junto con él, pero, entonces, de más o menos de la misma camada, y el maestro, salió, vale, toquen, creo que toqué el lámino, así, el perludio de la partita, también de más, se acaba la audición, me dice, oye, ¿están tus papás ahorita en casa? Digo, sí, ahí están, toquen un sábado, y podría ir a visitarlos, yo, creo que sí, y le digo, ¿por qué? Ah, no, es que me gustaría platicar con ellos, ¿tienes el teléfono? Yo, sí, aquí está, pues, le doy el número de teléfono, y aquí, entonces, pues, ya te agarrabas en camioncito, nada, que me dieron rato, entonces, lo que tardaba yo de ahí, hasta llegar hasta la náhuac, pues, échale 45 minutos, entre un par de camiones, ya cuando llegué, ya, ya estaba mi mamá medio enfartada, o sea, acá habla el maestro Sandoval, que viene a hablar con nosotros, de seguro, porque te quiere llevar a, allá a México, a la orquestra de allá, yo, no sé, digo, yo toqué, no, no, recuérdate en lo que quedamos, que nada más era una audición, para tu nivel, etcétera, no, para que te fueras a la Ciudad de México, no te me emociones, sí, sí, las mamás luego ponen las defensas ahí, ahí, acuérdense, así, mi papá, sí, sí, o sea, muy así, también, no, ya llega el maestro, y se echa un, como decimos ahí, un rollo mareador, de esos que, o sea, les dicen, no, que Jesús se puede ir a México, no sé qué, no se preocupen, yo también soy de Monterrey, yo le puedo quedarse en mi casa al principio, y después ya buscaremos casas, asistencias, me pongamos a todos los muchachos, estarán vigilados, no sé qué, va a estudiar con maestros de primer nivel, en aquel inciso todavía vivía el maestro, la vivía el Wolfman, y o sea, estaba, ay Dios, super, no, o sea, todos aquellos grandes maestros, ahí estaban, entonces, es una gran oportunidad, le va a tener una beca que le cubra, todo lo que es estar en México, y algún dinerito para que le quede para vivir, es una oportunidad, porque 15 años, todo, 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 y a mi papá, empiezan así como que a levantarsele las antenitas, bueno, no, pues si suena bien, y mi mamá, no, pero acuérdate, acuérdate en lo que quedamos, eso quiere decir que está en buen nivel, nada más es lo único que queríamos saber, sí, sí, y ya le dice el maestro Sandoval, dice, bueno, todavía faltaría, porque él tiene que ir a México, y hacer una audición en México, la de aquí es la previa, no la del Estado, la novia, se tiene que ir a México, hacer una audición allá enfrente de los maestros de México, y entonces ya veríamos allá si se queda o no, entonces digo, todavía no, es que esté ya totalmente aceptado, entonces mi papá, pues digo, con otra mentalidad más acá, le dice, vamos a hacer una cosa, que vaya a México, si pasa la audición se queda, si no pasa la audición se regresa, ya la historia, ya fui también ahí, fui hasta México, 15 años allá, hice la audición, entre los, en el jurado estaba Vladimir Pullman, estaba ahí de los maestros que estaba haciendo la audición, el de Cuarteto Lener, ¿no? Ese sí, toqué mi audición con este preludio famoso de la partita número 3 de Baja, ¡Qué nervios! Acabé y salí, y me dicen, ¿qué te quedas en la audición? Avísale a tus papás, ahí viene la siguiente bronca, entonces salgo y de regreso me llevaron a la central de autobuses, porque te iban a hacer un autobusito, claro, los autobuses a la terminal del norte, y de ahí, o sea, agarrando ahí que le echas un 20, me acuerdo que le echamos ahí un pesito, ¿qué eran 20? Entonces, le animaqué a mis papás por cobrar, obviamente, antes se usaba así, ¿qué pasó? Pues sí, pasé la audición, y nomás se dijeron, ¿quién sale a llorar? No sé. Porque te fuiste solo. Sí, regresamos a un terreno, estuve como tres semanas más, porque era el medio de ya, entonces, pues ya preparé mis cosas, mis papás me acompañaron, recuerdo que nos fuimos en el radio. Como un tren, Reggio Montano, que me vengo a estar, ahí vamos en el tren, y saliendo así. Con tu machacadito y todo. Un día, y hasta el día siguiente a las 9, llegamos allá, estuvimos unos 3, 4 días juntos, y pues ya de regreso, mis papás regresaron en el tren, yo me quedé ahí. Entonces ya empezó, digamos, empezó a cambiar todo, precisamente, a partir de esto, ¿no? Estuve un tiempo en esta orquesta juvenil, con ellos, de concertino, 3 años, hasta los 18, y llegamos al punto, pues donde el primero, estuve un tiempito en la orquesta de la ópera, que también fui a hacer audición en la orquesta de la ópera, y entré, 18 años ahí en Villas Artes, porque ya lleva 3 años, ya no estaba tan chiquito, yo de 18 años en una orquesta juvenil, pues como que ya buscas, ya puedo buscar algo mejor. Entonces fui a la orquesta del Teatro de Villas Artes, entré y estuve 6 meses ahí en la Filarmónica, estoy hablando de 1978, a la orquesta del teatro a hacer ópera, con el maestro Lozano, con Luis Berber, con Salvador Ochoa, esos eran los que dirigían en ese entonces. Entonces, en ese entonces de repente se empieza a correr un rumor, lo que está, qué buena que le dieron el favor, porque es esto, qué buena que le dieron el favor, que muy bien pagada, y parece que la van a dirigir los años. O sea, ese es el rumor ahí en México, nadie sabía nada, pero se empiezan a correr así entre los músculos, alguien sabe y empieza a enterar a todos, no sé qué, y cuánto, y empieza todo el asunto, entonces ya después empieza a saberse más, pues estaban formando la Filarmónica de la Ciudad de México, la actual, entonces yo fui y hablé con Malvi Cotter, que no lo conoces a Malvi, que es muy amigo de los años, y le digo, ¿y Malvi cómo se le hace para entrar? Yo quiero aficionar, tiene una chance que vaya y hay un examen para entrar a la orquesta, en ese momento yo estaba con Arturo Reyes, el trompetista que era el coordinador, y todos tocaban en la orquesta de la ópera, en ese entonces, ahí estaba Arturo Reyes, ahí estaba Carl Christensen, el trombón, Alison Caldwell, Malvi Cotter, varios, que después formaron, fue uno de los fundadores de la Filarmónica de la Ciudad, estábamos ahí en la ópera, entonces ya me enteré con quién, y me dijo, no, si no hay audición, entonces un día fui, ya me dijeron, pasa ahí, pues lo toqué y audicioné, como a los dos días más, eso está aceptado en la Filarmónica de la Ciudad de México, entonces por eso duré seis meses nada más en la ópera, porque se funda la otra orquesta, y es donde como unos 10, 12, Luis Humberto Ramos también estaba en la ópera, todos nos vamos a ser fundadores de la Filarmónica, allá en agosto, septiembre del 78, entonces ahí empieza, pues otra historia, entonces, si ahorita, digo, tomando lo que habías captado tú, sí, pues yo tenía 18 años en ese entonces, creo que también David Durán, no sé si se acuerdan, que es David Durán con lista, ¿cómo no? sí, él también tendría 17, 18 años, éramos así como tú dices, los más chavitos ahí de la Filarmónica en aquel entonces, donde, bueno, de como 100 elementos que tenía la orquesta, pues un poquito la legión extranjera, éramos dos mexicanos, éramos como 20, 25 mexicanos, y 75 extranjeros de todo el mundo, pero realmente, pues vinieron a enriquecer, de una manera muy notable, tanto, digamos, el nivel que iba a tener la orquesta, como también las escuelas, digo, todavía seguimos oyendo, alumnos de Carl Christensen, de trombonista, de reyes trompetista, de Nicola Popov, por ejemplo, no sé, todos esos que llegaron en aquel entonces, han dejado alumnos regalados por todo México, o sea, sí vinieron y dejaron una gran semilla, donde hubo un montón de mexicanos que ahora, pues, qué bueno, no están ocupando las principales actividades de México, pero sí, pues fue una época de transición un poquito complicada, también, obviamente, hubo un poco de represalia, no, cómo una orquesta, pues, extranjeros, y no sé qué, de cuánto, o sea, sí fueron momentos un poco complicados, porque sí, al inicio fue difícil, pero después de verlo, y escuchar el nivel que tenía la orquesta, se hizo esa, la orquesta presente, la escuela, vida y movimiento, la ahorita, Paulinho Listri, pues es escuela, vida y movimiento, donde todos los principales de la orquesta, estaban ahí dando clases, hombre, salieron un montón de alumnos, destacadísimos, que ahorita son principales, cualquier orquesta, los puedes encontrar por ahí, en todos lados, entonces, yo fui una orquesta muy, muy, destacada, por su nivel, ya ves que fue una orquesta, que hizo una quiera, como de un mes en Sudamérica, subimos en Japón, en Hong Kong, una quiera europea, también una quiera en Estados Unidos, las idas eran de un mes completo, de 30 días, brincando, haciendo como 20 conciertos, en 30 días, entonces, esa fue una experiencia, también para mí, fue la última orquesta, en la que estuve, digamos, hasta ahí llegué, tocando los violines primeros, de la fila armónica, pues, que fue así, como que, wow, no, para que quede, en última cosa, o sea, me tocó tocar, para Leonard Bernstein, o sea, cuando Bernstein vino a tocar a México, a dirigir a México a la fila armónica, yo todavía estaba en la orquesta, entonces, de cuenta que dije, este es el camino, o sea, por aquí es la cosa, a ver cómo le hago de estudio, y lo que tenga, pero yo tengo que llegar a este tipo de cosas, entonces, yo empecé el camino, ahí vamos. No, yo te quisiera preguntar, ¿con quién, con quién estudiaste violín en México? Porque hablaste de Luz Bernova, Vladimir Bufman, ¿con quién te asignaron en ese momento? No, estuve con Luz Bernova, ¡uy, qué bárbaro! Luz Bernova, y luego también con diferentes maestros, que de repente venían a la Sinfónica del Estado de México, algunos que eran concertinos, principales de segundos, que tenían un nivel muy alto, y daban clases particulares, entonces, yo me entendía muy bien con ellos, y éramos, perfecto, muy asiduos, a escuchar a la Sinfónica del Estado de México, al inicio de la Sinfónica, bueno, al inicio, digo, allá en los 70, ¿no? cuando iba empezando también con esta orquesta, porque, y aquí es donde les digo, empiezan a ver los links, ¿no? Había un chavo violinista, que se llamaba César Augusto Dimec, el compañero mío violinista, entonces, el Guti, ¿no? pues, yo era Chuyel era el Guti, entonces, los dos éramos, pues, íbamos en la orquesta de Chavos, esta de Sandoval, de la que estamos hablando, tocamos juntos ahí, entonces, pues, muchas veces, oye, me hablaron mis hermanos, Pablo y Enrique, que tienen boletos para ir a escuchar, a Henry Schering, que si queremos ir, entonces, como eran violinistas, nos daban boletos, en ese entonces, Pablo, en Canadá, y Enrique Dimec, todos conocemos, que fue mi marzo de dirección, ahora, por ahí, Teatro Colón, Buenos Aires, él era violinista también, entonces, él tocaba en la orquesta, como antes, ahí en el Estado de México, entonces, nos daban boletos, oye, viene Rogero Ricci, viene Janos Starker, viene Sara Milzova, vienen estos, ¿quieren ir? Claro, vienen las casas de Chacuiltepec, nos íbamos, entonces, empezamos a seguir mucho, a la orquesta del Estado de México, entonces, por ese mismo seguimiento, ellos mismos nos decían, oye, ¿sabes qué? Este que va a llegar a este polaco, o este ruso, excelente maestro, estudien con él, entonces, por eso, yo no estudiaba con meses en la Ciudad de México, sino, era estar en México, agarrar un autobús, ir a Toluca, tomar la clase, entonces, digo, pero así empezó el link, con la orquesta de Toluca, por lo mismo, porque ahí estaban Pablo y Roberto, que eran hermanos de Guti, que eran cuatro. No, y por ejemplo, Filarmónica de la Ciudad de México, es una orquesta que te quiere mucho. Pues yo también la quiero mucho, o sea, es una orquesta que ahorita ya tiene ya 42 años, está cumpliendo este año, 42, y ha sido fundador, y obviamente, esa fue la primera orquesta, que me aventó al ruedo, a dirigirlo, o sea, mi primera experiencia, en un podio, fue con la Filarmónica de la Ciudad de México, en 22 años. No, y fue dentro de un curso, con el maestro Lozano, ¿no? Exacto, sí, el maestro Lozano fue uno de mis maestros, o sea, mis maestros fueron el maestro Fernando Lozano, Reque Adimec, y Charles Rook, en la Escuela Fierrunto, esos son mis tres maestros de edición, el maestro Lozano, además de ser el maestro, que daba clases ahí en Vida y Movimiento, también dio este curso especial, donde participaban dos orquestas, esta mexicana de la juventud, que existía entonces, y la pirámide, ¿sabes? ¿No era la que dirige a Jorge Pérez Gómez? Exacto, sí, entonces ahí estaba, entonces el curso duraba tres semanas, y yo, todo lo había estudiado, y todo era teórico, o sea, todo era, no me ve la mano aquí, o sea, pero nunca me había parado, de un poder, y mover las manos, o sea, a ver qué suena, ¿no? Todo era así, acapar, y bajas, y mira, es todo lo que tú quieras, Pues todo era aquí, todavía no iba a mí, o sea, todo estaba aquí, entonces, iba a haber dos conciertos, después de dos semanas de trabajo, con la mexicana de la juventud, había un concierto, con alumnos seleccionados, y después de, el concierto, digo, con la primera clase de México, una semana, iba a haber un concierto, con alumnos seleccionados, entonces, yo me acuerdo, la primera vez que me subí a un podio, y bajé la mano, y ¡pam!, surtó en el trancazo, era la Hafner, o sea, era el inicio de la Hafner, yo me acuerdo de haber escuchado un ruidazo, o sea, es como que nunca, o sea, es diferente estar tocando aquí, aunque estés en la Pilarmónica, tocando aquí abajo, cuando te pones en el podio, y te llega realmente todo, bajas la mano, ¡pam!, digo, con cualquier orquesta, entonces, una impresión auditiva, de, ¿qué es esto?, y entonces, yo estaba lo día fuerte, y me acuerdo que me volvía los brazos, y tal, 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 total, que bajé así, todo, mareado, ¿no?, entonces, iba pasando el curso, y pues, iban cambiando las obras, iban el maestro Rosano, de la juventud, total, llega el primer concierto, de esa mexicana de la juventud, y sí, los alumnos seleccionados, para el concierto del viernes, en la noche, son, tal, 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 y tal, o 15 días, de pronto, me pararon, me jodí por volver a ver, yo estaba muy tranquilo, ahí estaba, Vicky Barrios, por ejemplo, César Amor, o algunos que ya habían tenido más experiencia, la BEBA, todos ya tenían algo de experiencia, porque ya estaban en el mismo curso, pero ya sabían, algo de dirección, yo apenas venía parando, porque me iba a hacer lo que, la siguiente semana, que era la última del curso, y era con la filarmónica de la Océana México, entonces, entró el dilema para mí, y le digo al maestro Rosano, oiga maestro, a ver, ¿qué hago? ¿me siento en el atril, porque soy integrante de la orquesta, y toco, o me siento con los alumnos de dirección, y cuando me toque, pues usted me sube al dirigir, y yo dije, no, no, siéntate, siéntate ahí, tocas, y cuando sea tu turno, pues yo te llamo y sube, ¿te das cuenta como en mí, estaba en una preparación como tipo, me ina, si tocas y luego subes, y si pasaron algunos, ya con la filarmónica, porque era la filarmónica de esos entonces, allá de esos años ahí gloriosos, claro, digo, lo sigue teniendo, pero era muy llamativa en ese entonces, iban pasando varios, y de repente, Jesús, a ver, tuve que contar la obra, entonces donde voltean, o sea, los compañeros de la orquesta, y ven que dejo yo el violín, y agarro una batuta, y voy a mi moda, y todos, imagínate, y todos se acaban aplaudiendo, y todos, y tú acá que el corazón se te sale, ¿no? O sea, le tenía más miedo, yo creo, que a la orquesta, que el maestro Lozano, claro, pasó el susto ya, y más o menos, y así cada día, era una obra diferente, aquí era cada día, no era cada, no como en cada semana, y cada día era una obra, eran cinco o diez, pues no me acuerdo, no me acuerdo qué obra fue en la primera vez, y no la siguiente vez, a ver la quinta Shostakovich, y tú me pasabas, y luego el siguiente, estaba una chica, tocando el concierto de piano de Liz, el uno, pues pasaban varios, y no la podían seguir, no la podían seguir, nosotros ya lo habíamos tocado, con George y Sandra, ya le había agarrado, yo mayas a él, y aquí es lo que hacen, se ponían los pianistas, entonces subí, y miren, salió, ajá, y luego, la cantante Alexander Nevsky, el jueves, te imagínate, la batalla del cielo, dirigiendo ahí, la batalla del cielo, con coro y todo, entonces, un fragmento, pero entonces, iba la semana súper agitada, no dormíamos en las noches, todos que esperábamos ahí en la canción, llega el viernes en la mañana, bueno, les voy a decir quiénes son ahora, los que van a tocar en el concierto, de cierre de cursos, con la Fibromónica de la Ciudad de México, va a estar presente, la señora López Portillo, va a estar presente, Carlos Juan González, creo que era el regente de su casa, todo el mundo así, el director va a hacer, el programa es la obertura de la hurraca ladrona, Rosini, con tal director, un americano, concierto para piano de orquesta de Liszt, con Leticia Gomes Tagle, se llama la pianista, y va a acompañar Jesús Medina y yo, lo voy a acompañarse de cómo, pues si no, pues es que, es que pasaron todo ese que más te defendiste, cómo va a ser, bueno, pues me luchamos, segunda parte, el primer movimiento de la segunda de Brahms, con Enrique Vargas, y para terminar, el cuarto movimiento de la quinta de Shostakovich, también con Jesús Medina, y un que es, es un error, y todos, el maestro, ah, pero dos veces, o sea, los que no iban a dirigir, dos veces, sí, lo hizo bastante bien, va a dirigir, va a dirigir el list, y va a dirigir Shostakovich en el cierre del programa, y ahí te ganaste un montón de cuates, me imagino, sí, de la orquesta, sí, de otros no creo, o sea, oye, digo, el concierto bastante bien, y luego ya venía, la segunda parte, el concierto de piano salió muy bien, digo, son esas, esos tips que agarras desde la trin, porque tú estás tocando, no, estás tocando, si ya traes la oreja de que quieres ser director, empiezas a ver, aquí los pianistas esperan, aquí esto, aquí, respiren, lo tocan, o sea, yo lo había hecho, por eso cuando la acompañé en el ensayo, ya les había algunos truquitos a los pianistas, con ese concierto que es así medio, entonces pasó todo bien, entonces viene la segunda parte del concierto, y estaba Enrique Dimec también, porque estaba ahí también en el público, pues cómo se iba a dirigir su alumno ahí, entonces todo estaba perfecto, y este, y me acuerdo que Enrique, me dice, vas a dirigir con la partitura, y yo dije, y con la partitura, y dice, sí, la primera vez que dirigiste en público, más vale, y seguro, no sé si, claro, las dos, el listo, entonces ya había la segunda parte, salió Enrique Barrios, y yo estaba ahí afuera, atrás esperando con mi turno, para el cierre del programa, y estaba en un bibliotecario muy famoso, llamado Don Teodosio, no sé si uno ve lo que dicen en esa hora, Don Teodosio Pérez, que era una leyenda de los bibliotecarios, que era el bibliotecario de la fila, ¿no? Y que era copista también, y no, hacía de todo, y buenísimo, entonces, mientras estaba tocando Enrique allá, su sinfonía de Brahms, dice, entonces, ¿qué más, tú te la vas a echar de memoria o qué? Y yo, no, no, pero no, 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 pero, ¿a poco no te la sabes? Bueno, sí me la sé, pero no, digo, no, ya me asiste a nuestro Dinec, que es mi otro maestro aquí, que no, y me dijo que es la primera vez, que no, me vaya a comprometer con algo, que luego me meto en un broncón, o sea, no es la, no es la pastoral, no es la final de la quinta, yo, está con esto, y los auxiliares también allá afuera, te empiezan ahí, pues, yo tenía 22 años, anda, ¿por qué me te la sabes? Yo me voy a ir con todo, o no aprovecha, vamos, y entonces, ¿qué? ¿saco el atrilo o no? ¿saco el atrilo o no? Y empiezan a ir los aplausos ya del Brahms, ¿saco el atrilo? ¿saco el atrilo o qué? ¡sáquenlo! Le digo, ¡sáquenlo! Que se metan un tío 12, todos rurón, sacan la pila de la orquesta, se quedan viendo ahí, y pues, órale, entonces ya traigo la quinta shot, la quinta shot, el cuarto movimiento fue de memoria, ¿sabes? ahí de 22 años, entonces, vamos, o sea, sí fue un buen momento que lo hiciera, sí, porque sí, digamos, causó mejores, digamos, respuesta de la que yo esperaba, pues, por lo mismo, y tú tienes un chavito de 22 ahí aventándose, y la filarmónica que estaba con todo, y además, como eran mis amigos todos, pues, imagínate que estaban todos acá, parece que estaban grabando un disco, o sea, sonó esa orquesta ese día, así como los dioses, ¿no? o sea, entonces, pues, fue el gran despegue, pero, quien te da la patadita, ya pronto ya lo, entrevistarás por ahí en otra ocasión, el maestro lo sabe, es el que me avienta el ruedo. Oye, pero, pero, este, qué gran inicio con filarmónica en la Ciudad de México, Quinta de Ostakovich, y, yo me imagino, cuando uno dirige sin partitura, es, no sé si te gusta, si alguna vez fuiste a correras de toros, en un momento en el cual, el torero, se quita el capote, y se queda, solo con el toro. Bueno, yo lo pienso igual, de repente, es un acto, este, muy fuerte, simbólico. No, pero fíjate, o sea, yo sí quiero aclarar eso, para todos los, la gente que nos está haciendo, escuchar, no sé, esta charla, también, que pasa incluido, o sea, que los directores, cuando dirigimos de memoria, o sea, no lo hacemos, en un afán, de protagonismo, de que para que, no, es porque tiene uno más control, de lo que está haciendo con la orquesta, es como que, haz de cuenta, tú te sabes la canción, El Rey, de José Alfredo Jiménez, sí, sí, ¿qué tal la cantas cuando estás a todo pulmón, porque sabes muy bien lo que sigue, que tienes que cantar, tú estás con una libertad, y volteas para acá, y dirás, que no me quisiste, digo, por poner un ejemplo, muy común y corriente, pues todo lo ha cantado, porque ya no hacemos de memoria, a que si tuvieras que estar leyendo un papel, dirás, que no me quise, pero no, o sea, tu mente se concentra de otra manera, cuando ya sabes acá, y lo tienes todo, lo que tienes que hacer, cuando tienes que estar leyendo, y lo mismo, por eso los violinistas, y los pianistas, y los chilistas, tocan los conciertos de memoria, porque ya saben a dónde van, cómo van a preparar la frase, y qué tienen que hacer, sin tener que estar siempre pegando los ojos al papel, que obviamente la vista checa, dónde van las notas, tú las recibes, tú las vas a vender a los dedos, etcétera, entonces lo mismo pasa con el director, cuando tú ya sabes una hora, tú hasta puedes hacer algunas cosas diferentes, en un momento, porque ahí la sentiste, y no tienes que estar tan amarrado, digamos a la partitura, y como digo yo, leyendo, checando qué es lo que necesita información, y transmitiéndola con la batuta, si no estás más libre, puedes hacer más cosas, y los músicos te disfrutan más, ¿por qué? Porque cuando viene una entrada para ellos, y voltean a verte, tú ya estás antes que ellos vieron, tienes una hora de la trompeta, y te voltean a hablar del trompetista, y tú ya estás así antes, entonces le da la tranquilidad, de que, sabes muy bien dónde estoy, y viene el solo del cono, y el corriente también voltea a verte, y tú ya sabes un compás, antes ya lo estás viendo, porque sabes que ya viene, entonces, le das la entrada, a que si va a venir el solo, y nadie lo voltea a ver, entonces, ¿será aquí o no será aquí? por decirlo, entonces digo, esa es la comodidad, es igual el que recita una poesía, cuando la sabe de memoria, le pone énfasis, tonación adecuada, la dicción, ¿por qué? porque la sabe, pero tú, si tienes que hacer, y lo vas a leer, amiga querida, y le vas a ir a leer, no va a salir igual, eso es lo mismo, hacemos entonces, es por la música, por la que se hace, y no por un, no, 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 o sea, digo, es nuestra profesión, y por eso nos tenemos que aprender de memoria, y también los guionistas, por eso se aprenden sus conciertos de memoria, porque es parte del rol, pero los que hacemos de memoria, o sea, no es por este tipo de cosas, y digo, y no estoy peleado, porque yo también a veces salgo con las partituras ahí, o sea, no quisiera, hay ciertas partituras, con las cuales tú sientes que no vale la pena correr riesgos, porque puede pasar cosas, y luego necesitas reacomular, cuando una pieza se sale de donde debe ser, y dices, más vale tenerla aquí, o sea, no pasa nada, o cuando tú dices, no estoy tan, tan seguro, y me dicen, ah, no importa, me la vengo, no, no, está en la partitura, o sea, no es pecado tenerla, ¿no? Claro. Especialmente te da una libertad muy especial, el hacerlo de memoria, que te da la partitura. No, y yo, Quinta de Sostakovich, es una sinfonía que te he escuchado en varios momentos, y es una de tus sinfonías preferidas, pero es, es este, ¿existen obras para ti que sean como amuletos de la suerte? O que tengan un significado especial que, mira, por ejemplo, yo te he escuchado en diversos momentos la sinfonía Lins, Ginastera, el Valdeto Estancia, y, y veo que son obras que, que traes contigo, Recuerden, sí, Los Pinos de Roma, son obras que llevas tú, y dices, ok, aquí está, este, Pues yo tiene que, mira, yo, dentro de todos los estilos de música que vamos a encontrar, ¿no? Desde las cerros Vivalis, Gendelte por allá, hasta los estrenos ahora de Angulo y todo eso, yo creo que dentro de todo el repertorio que puedas tener o haber dirigido durante cierto tiempo, siempre va a haber algunos, tus clásicos, ¿no? Estos son mis clásicos, ¿qué quiere decir? Que esto siempre que me la piden voy a decir que sí, porque pues una vez como que te identificas muy bien con el lenguaje, porque la conoces bien, porque precisamente al haberla hecho varias veces, pues la conoces a fondo, o sea, te has metido muchas veces en la partidura, a entenderla, la has escuchado con diferentes orquestas, y obviamente suena diferente, aunque tú trates de imponer siempre los mismos tempos y todo eso, aquí te encuentras cada orquesta tiene su sonoridad especial, entonces, siempre es un rato, o sea, y son obras que te gusta dirigir, ¿no? Es como un ministro, y dices, oye, ¿y cómo te sientes ahí tocando el concierto de violencia de Chayko? Entonces, se va a sentir fenomenal, en todos lados, y lo ha tocado muchas veces, porque son de sus obras recurrentes, que se la vuelven a pedir, les gusta mucho, a él le gusta tocarlo, la vuelve a proponer él mismo, porque son otro público al que se la va a enseñar, pero si le ha hecho hasta cómics, digo, fue Monterrey, creo que fue un par de veces, creo que le ha hecho un par de veces, creo que le ha hecho un par de veces en Querétaro, aquí en Guadalajara, también con la Filarmónica de Jalisco, o sea, es una obra como con la que me identifico mucho, y me gusta hacerla, ¿no? Entonces, mientras yo siga sintiendo que hago una buena versión, o aporto algo, digamos, a la música con esa sinfonía, usted se veía apareciendo, entonces obviamente también cuando llegas a una orquesta, en el caso de la Filarmónica de Jalisco, recién llegada, pues empiezas a poner las obras con las que, digamos, sabes que son, al menos, que tienes un click muy especial, tú con ella es precisamente para que la orquesta inmediatamente lo sienta, y pueda sentir esta vibra, no con esto. Claro, no, yo te, y quisiera preguntarte, del repertorio de música mexicana, este, por ejemplo, al hablar de Eugenio Toussaint, este, siempre tu nombre va a ir ligado, yo recuerdo, hace unos cuatro años, que dirigí el concierto para piano improvisado y orquesta, me dio mucho gusto ver que en la primera hoja, es un concierto que está dedicado a ti, pocos, pocos compositores, pocas obras mexicanas están dedicadas a directores, entonces, este, y un conciertazo como eso, habla de, habla de algo más, este, una relación de trabajo, no sé si me puedas platicar un poquito, de tu relación con Eugenio Toussaint, porque los discos compactos que hay de él, son grabados por ti, han sido grabados por ti. Sí, fíjate, bueno, tengo yo dos, bueno, dos amigos, ¿no? y que fue uno de ellos ya falleció, pues Eugenio y Eduardo Angulo, que voy a platicar un poquito de Lalo. Por supuesto. El caso de Eugenio, pues también fue algo que se dio sin querer, recuerdo que una vez me encarga, me invitaron a dirigir la Camerata, se llamaba así nada más la Camerata, Roberto Colos era quien se encargaba de juntar músicos de primer nivel para esta Camerata, que eran 15, 18 músicos ahí. Entonces una vez me encarga, me invita, perdón, a dirigir un programa entre las que se incluían las danzas de la ciudad. Yo iba ahí viéndole más o menos que se trataba cada uno, viendo el pulso, todo entendiendo más o menos el saborcito, sabiendo que Eugenio es jazzista, o sea, todo ese tipo ya de viejas con esa. Entonces llego y había un ensayo general, y Eugenio dijo, no, yo tengo que estar ahí en el ensayo, quiero ver cómo la va a ser este juego, o sea, no me conocían. Entonces ya llego, ese ensayo general ahí, pasa todo, las danzas ahí, la uno, la dos, las dos, cuatro, cinco danzas, tú vas a ver. Entonces se acaba, y ahí voy yo con cara así de, hola, yo soy Jesús, hace mucho gusto. Y como es, la mejor versión que he escuchado de mis danzas, no parece. Yo, sí, de verdad, así están los temas perfectos. No, 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 el feeling, entonces que tú, que no sé qué, empezamos a hacer buena manera, no, es que el pulso, hay grisabrosón, hay salón Polonia, y la parte de la Alameda, y así, me empieza así todo lo que le había gustado, y no, eso ya se habían estrenado, pero el estreno, hombre, no me gustó para nada, si no me gustó para nada, pero eso fue como me gustó, ay, qué bueno. Dice, por cierto, estoy escribiendo otras obras, y se van a tener que estrenar, me gustaría platicar contigo, a ver qué podemos hacer, y a partir de ahí, al menos empezamos a juntarnos, empezamos a ir, además de ser director y compositor, a hacer una buena manguerra, empezamos a ser muy buenos amigos, ahí, todos lados, y empecé, esa labor, precisamente con la Camerata, empezamos a grabar todos estos discos, que básicamente eran conciertos, ¿no? El Guiares, el local, el concierto para guitarra que tiene por ahí, y en una de las tantas me dice, Eugenio, oye, ¿sabes qué? Estoy escribiendo un ballet, se llama Días de Muertos, se va a estrenar con el ballet de Arizona, y la sinfónica en Phoenix, quieres dirigirlo, tú te lo hagas, entonces ahí vamos, entonces fuimos la manguerra, entonces en Medina fuimos a Phoenix, y allá se estrenó el ballet Días de Muertos, entonces también como pedido, y no fue un gran exitazo, y todo, todo muy padre, entonces con Eugenio, pues di muchas cosas muy especiales, él siempre me decía, es que me quiero escribir un concierto, para poder tocar contigo, porque pues todos le pedían, pues que de guitarra, que de flota con esto, y no había nada para él, entonces me dijo, voy a escribir uno, entonces, este concierto para piano improvisado, que tú ya lo acompañaste también, si bien sabes, son tres piezas de sangue, no lo sabía, son tres piezas de sangue, o sea, del grupo de jazz con el que él tocaba, lo único que hizo fue traerlas al escenario, y yo que estaba, ok, entonces, son tres movimientos, tres piezas, por cierto, la segunda pieza, es que no recuerdo los nombres de la segunda pieza, es una canción que extrae a Alicia, a su esposa, entonces por eso el segundo movimiento es muy suave, no es precioso, entonces, entonces lo que estaba haciendo, simple y sencillamente, es tocar la parte de piano de la canción, y esas son canciones, de la pieza que tocaba con sangue, pero orquesta, entonces toda la parte que hacía en el bar, percusión y otros instrumentos, se los pone a la orquesta, y por eso se toca en él, pero son tres piezas de sangue, entonces él encontró la manera de cómo, sin ser un pianista clásico, y aventarse al escenario, y tocar muy a veces, por ejemplo, es una obra que él escribió, pero es dificilísima, que a lo mejor ni él mismo la hubiera podido tocar, porque es muy clásica, digamos, de la manera de tocarlo, y él es un pianista jazzista, pero encontró la manera, con ese concierto para piano improvisado, de acercarse al escenario, con un tipo de George Gershwin, por decirlo, se viene al escenario, con lo que ya domina, que es el lenguaje jazzístico, se viene por acá, con una pieza donde la parte del piano, que es la que ya conoce él, y todo lo demás lo hace orquesta, entonces se hace un concierto para piano improvisado, ¿improvisado por qué? Pues toda la secuencia de improvisaciones, que hacía con sangue, lo que hace acá, es dejar ahí una percusióncita, o un barco de todo, y empieza el tiro, lo que sale en el momento, o sea, eso no está escrito, y hay ciertas partes que sí son lo que toca, lo que va en la canción, entonces se empieza, entonces digo, esa fue una parte muy imparte, porque ya fue, digamos, para el final de la época de Eugénio, y pues tuve ocasión, además de estrenar, pude hacerlo en Monterrey, pero en Monterrey lo fue a hacer, este proyecto, fue a hacer un parque de improvisado, en Zacatecas, en dos, tres lugares lo alcanzamos a hacer, pero sí, o sea, fue una pieza muy padre, y siempre, que estaba escribiendo algo, nos hablamos, oye, ¿cómo ves? estás escrito para esto, ya me encargó, de tu cruzamiento, o esta obra, o Jaime Márquez para la guitarra, o Miguel Ángel Villanueva, algo de flauta, o sea, siempre estaba escribiendo por aquí, por acá, de las obras que creo que tocamos ahí en Monterrey, si recordarás también, hicimos Calaveras, ¿cómo no? Eugénio, que también ya la tocamos aquí en Guadalajara, porque, pues digo, como eran mis links directos de estas obras, que te gustan, sobre todo mexicano, Calaveras, y yo el dedo me gusta mucho, y le invitamos a Alicia, nos digo, ya está con nosotros, pero trajimos a Alicia aquí a Guadalajara, para que estuviera en la ejecución de Calaveras, ¿no? Entonces, mucho y todo, y pues, obviamente, recuerdos, todo el tipo de cosas que pasaban en aquellos, entonces, entonces, hubo una cercanía muy, muy cordial, digamos, y de amistad muy profunda con Eugénio, porque éramos realmente brothers, ¿no? cuando ya llegas a que estés un super brother, ¿no? Y también, más o menos, algo ha pasado con Eduardo Ángulo, que habrá el otro link para el otro lado, porque eso sigue habiendo, Con Eduardo Ángulo, que ahorita es un gran compositor mexicano, y sobre todo, bueno, los que no lo conocieron en su época como patrilista, como violinista, llegó a tocar en la orquesta del Cóncer de Amsterdam, estamos hablando de una persona que tocó a las, a una de las top 5 del mundo, ahí tocaba como violista, violista, ¿verdad? Violinista, violinista, ahí tocaba violín, y como eso entró como violista, y tocaba el Cóncer de Bravo, cuando High-Tink, o sea, que bárbaro, entonces, pero lo que más le llamaba la atención, le daba componer, entonces yo digo, es que, sí, estaba bien, el Cóncer de Bravo, también el, el glamour de que eres alguien de ese, de orquestón, yo quiero pensar, pero es que no, yo quiero componer, que está tocando bien el actrito de mi vida, entonces, por eso, hay un momento que renuncia a la orquesta, se regresa a México, y se pone a componer, y ahí empieza, la otra historia, digamos, de Eduardo Angulo, compositor, porque como renunista, pues, y como con profesor, empieza a escribir, entonces, por medio de Miguel Ángel Villanueva, el flautista, empieza a comisionarle conciertos para flauta, y conciertos para flauta, y esto, y combinaciones, flauta y arte, y otra, entonces empezamos también, salió un icono genio, empezamos a hacer discos, de estas obras de Eduardo, que, bueno, hasta la fecha se siguen escuchando, y lo curioso es que, el productor, de estos discos, era Eugenio, o sea, que era música del ala angulo, teníamos a Eugenio en la cabina, que era el que nos decían, no, otra vez, no está tomando, ¿sabes? otra vez, o sea, entonces, era toda una combinación, con Juan Suitalz, que hicieron el ingeniero de sonido, entonces, digo, era como un momento muy padre, por todo, porque se estaba componiendo, tanto Eugenio y Eduardo, los dos componían, una tras otra, digo, y Eduardo, yo sigo estrenándole obras, de hecho, y así me parece, es pequeñito, en esa época que estaba yo, en filarmónica de la UNAM, en el 88, me dijeron ahí, quisiéramos comisionar obras, ¿a quién le comisionamos? Entonces, le comisionó una obra, Eduardo Angulo, en aquel entonces, estoy hablando, pues ya hace 32 años, por ahí, que se llamó Pacífico, que se estrenó con la filarmónica de la UNAM, y debido al éxito, le encargamos otra que se llamaba Inducción, una segunda obra, en mi periodo de cuatro años, alcanzamos a estrenarle dos obras, hoy te hablamos de música mexicana, y estrenos, pero, te lo pasé, no recuerdo bien el nombre de la obra, pero ¿quién crees que también le estrenó una obra, en la UNAM, en la sala de Sahuacol? ¿A quién? Ah, ahí se me fue el nombre, el del marciano. Meléndez. Sí. Sí. Regio. Regio. Bueno, es de Matamoros, pero voy a jugar el de... ¿Ya? Mira, aquí mismo lo voy revisando en mis prácticas. Gabriel González. Gabriel González Meléndez, era en la época que Gabriel también estaba componiendo mucho Monterrey, y había hecho mucho ruido con el marciano, ¿te acuerdas de esta ópera? Padrísimo, ¿no? Padrísimo, y yo era muy amigo de él, y dije, no, si queremos traer a... No solamente como si tú escribías en la Ciudad de México, sino si hay alguien que no fuera de... Y del centro, yo recomendaría a Gabriel González Méndez para que le estrenemos una obra, y escribió una obra que se estrenó con la Pelagónica de los Ramos, ya en 90, no entendemos. Para que también nos jalamos a alguien de para allá para que estrenara. Aquí estoy viendo este... Bueno, estrenaste la Segunda Sinfonía de Ibarra. Que igual tuvo el maestro, tuvo la gentileza de dedicarme a mí la Sinfonía Número 2, Las Antesalas del Sueño. Sí. Y esas también son las que me encantan. También cada vez que tengo chance, pues voy y la dirijo. ¿Por qué? Porque él dijo que me conocí mi manera de dirigir, y todo eso, que escribí una obra de cuenta que siento como que estoy como pez en el agua, y me cuadra muy bien. Entonces, donde hay chance, pues vamos a hacer una sinfonía 2. como traje a la medida. No te cuento, sí, es una sinfonía en un movimiento, no de 10 minutos, pero muy buena, muy efectiva, que la uso mucho para abrir programas. También en aquel entonces nosotros tocamos ficciones de Mario la Mista, no, a través de un repartor espiritual de Manuel Lerríquez, digamos, compositores que hay contemporáneos de esa época. Y no falta Moncayo, aquí, por ejemplo, está la chacona Pustejo Chávez, que interpretaste en el 92, y estoy tratando de ver... También hay una, hubo una obra de Jorge Córdoba, también que se hizo estreno ahí en lo funeral, no me acuerdo cuál, ahora si en el segundo o tercer año que estoy por allá, una obra que fue un poquito antifunal, con unos coros de niños allá, que poníamos en los palcos y cosas así. Fue estreno ahí en lo funeral. No, y aquí estoy viendo Ciudades Invisibles de Sergio González, que se miraste... Esa es la de Gabriel, toma el puesto Sergio González. Ah, ok, perfecto. Esa es la de Gabriel, no te dijiste el nombre, ya clic, me hizo clic. ¿Sabes qué? Aquí le voy a poner que es Gabriel González. Gabriel González, él es el que subió Ciudades Invisibles. Exacto. Oye, y entonces, bueno, ¿tendrás un cálculo de cuántas obras mexicanas has estrenado? La verdad, digo, no, no, sí, nunca me han puesto la tarea de hacer un recuerdo, el recuerdo de los años, no, el recuerdo de las obras, de cuántas llevo, pero siempre lo hago con mucho gusto, ¿no? Aquí hemos estrenado obras de Juan Pablo Contreras, también que hacen los nuevos compositores, y es el Jalisco, muy buen compositor, pero sí, no, no, no sé cuántas me ha tocado estrenar, pero sí, bastante, también participé muchas veces en el Fuego de Música Nueva, con la Camerata, en esta que estábamos hablando, ¿no? Entonces, también ahí llegaban obras nuevas, y había que estrenar, y estrenar, y estrenar, y estrenar, y una de ellas que, que recuerdo mucho, que se llama Impares, de Gabriel Ortiz, muy buena obra. Entonces, digo, hay muchas obras muy buenas contemporáneas, y ahí me tocó, en ese caso, estrenarlas, de obras hechas por extranjeros, que se hayan estrenado en México, me acuerdo mucho de, el Beatus Birr de Goretzky, y el Die Cire de Goretzky. ¡Qué bárbaro! Entonces, estas, con el coro de Villas Artes, la orquesta de Villas Artes, en el Palacio de Villas Artes, se harían estrenado en México, también dentro de, un festival especial, pues también, me ha tocado estas obras, entonces, digo, no he sido un, un director, es que, es que, saque la vuelta, digamos, hacer estrenos, tú siempre, muchas veces, incluso hay otros países, de huésped, o a X país, llegas ahí, y una parte del programa, es el estreno de una obra, de alguien, de ahí, o sea, eso sí, o también, digo, creo que los mexicanos, los directores, son unos, hasta cierto punto, embajadores de la música mexicana, entonces, somos los primeros, en que cuando alguien, nos pide un programa, para ir a dirigir a Brasil, a Venezuela, Colombia, España, Alemania, y nos piden una propuesta, siempre deben de poner, al menos una obra mexicana, esperando que la acepte, ¿por qué? Porque nosotros vamos a dirigir, nuestra música, entonces, más como un embajador, este es Silvestre Recuerda, este es Moncario, entonces, sí me ha tocado hacer, por decirse, en Semayá, en Singapur, la noche de los mayas, en Sao Paulo, o sea, cosas muy, muy padres, o sea, porque se salen de lo normal, siempre son esas obras, que se tocan aquí en México, y ya, pero cuando sales con una de esas, pues es otra cosa, o sea, siempre, se ven orgulleses, ¿no? Janitzio, Germayá, Reyes, o sea, con respetivo, o algunos, incluso, o el caso de la obra de Eugenio, en la que está mencionando, el ballet Días de Muertos, que se estaba tomando, estrenando en Estados Unidos, antes que en México, se tocó allá, entonces, eso lo hace importante, y como director mexicano, siento que es cierta responsabilidad, responsabilidad hay que tener con este repertorio, porque hay que buscar un lugar, y ya que la llevas, todo el mundo, qué padre piensa, no me lo conocía, el caso es en Ceballá, me acuerdo, pues cuando llegas ahí, llegué en Málaga, con la filarmónica, ahí en la ciudad de Málaga, se lleva ellos a mí, ponen en Ceballá, y pues, digo, aquí en México, todo el mundo, ah, sí, el 7 octavo, o sea, desde memoria, ¿no? y se peina, ¿no? por tocarla, pero yo, es un lugar donde tienes que explicar de cero todo, otro trabajo, o sea, que es uno de los cuartos, uno chiquito, otro octavo, y acá, y esto significa esto, los 7, 16 avos es así, el 5, un medio, octavo es así, o sea, ya, una obra aquí en México, a lo mejor con una media hora, ya más o menos queda amarrada, ya es desde cero, y uno dice, no suena nada, y va a montarla ahí, ¿no? Y ya cuando entiende bien el lenguaje de revueltas, la potencia de la obra, todo el mundo, qué maravilla, o sea, estos 4 minutos como si fuera la consagración de la primavera, le digo, exactamente, entonces, una, una, este, intuición, una genialidad rítmica de revueltas, que se sabe de lo normal, ¿no? Entonces, por eso, Zensemayer era de las favoritas de León Alpernstein, por todas las dirigidas Zensemayer, porque donde llegaba todo uno se quedaba así, y dice, ¿de dónde salió? Claro. Excelente música que sigue afortunadamente dando la vuelta al mundo, y eso, para enorgullecerse, pero sí como mexicano, hay que estar siempre intentándolo, porque para una orquesta que te llama, pues es más fácil que tú le pongas, ah, sí, lo voy a coriorear, un programa más tradicional, o con alguna obra más nueva, pero pues cuando tú tratas de inferir en el programa, acomodando a Mocaio, revueltas, a Valindo, ¿sé? a los grandes compositores mexicanos ahí, o algo de Angulo, etcétera, eso es lo que empieza a hacer, ya empieza a hacer labor, ya no nada más de ir por el placer de dirigir a otro país, y a otra ciudad, no, no, sino por ir a tu música, es tu país. No, yo algo que veo, recuerdo que me tocó sustituirte aquí, bueno, varias veces, pero en alguna ocasión, cuando fue el, el, por causa de fuerza mayor, sí, por causa de fuerza mayor, cuando fue, creo que fue el terremoto en la Ciudad de México, que se cambió el Festival Santa Lucía, que tú tenías que estar en Aguascalientes, y yo te sustituí, y me dijiste, bueno, va, es un programa, este, ya la orquesta se lo sabe, o es fuego directo del concierto, o, o ensayó en el canal. El pabellón, ¿no? El pabellón. Que se cambió por la lluvia, o las lluvias que lo metieron, porque estaba, que eso podía ser, en la plaza no se podía hacer, entonces, para protegerlo, lo mandaron al pabellón. Yo recuerdo que me dijiste las obras, y, era una, era una combinación, de los clásicos, por así decirlo, de, Moncayo, Galindo, pero estaba por ahí, Angulo, Gamboa, Siman, Siman, recuerdo que, tan pronto, la OFUNAM, estrenó Ríos y Vertientes, yo creo que la primera persona, que la programó después, fuiste tú. Sí, no, ya la he dirigido, como seis orquestas, es más, yo creo que, ni la misma jornada, me ha vuelto a tocar, que fue una obra, yo creo que para el 80, ¿saben si más lo mejor? Sí. De la, de la jornada, para eso fue escrita, por Samuel Siman, y yo la conocí, de esas veces, de carambola, como diríamos ahí, tú estás viendo un YouTube, de algo, y dirías que te ponen sugerencias, acá por un lado, y algo que sí, ahí, si la tiendes, ¿de qué? Es escuchar la obra, y, papá, y ni siquiera la completa, no, realmente eran cuatro minutos, lo que está en interés son cuatro minutos, y empiezo a investigar de ella, y hasta que ya, encuentro bien el contacto de Samuel, y le escribo a Samuel, y me dice, ah, pues ya, se le escribieron FUNAM, para el 80 aniversario, y entonces, pues ya no era igual a tocar, y pues a mí me encanta, cómo le podemos hacer para tocar, ah, no, yo te mando desde acá, de Nueva York, te mando las partes, y todo, entonces las mandó, y entonces, pues inmediatamente, primero, la noche tocó, fue allí en Monterrey, y a partir de Monterrey, pues ya fue Monterrey, Puebla, Aguascalientes, Javisco, México, o sea, cinco o seis tocadas, por diferentes lugares, es una obra magnífica, está padrísima, a mí me encanta, y pues qué padre, ¿no?, que se ha escrito con un mexicano, entonces, yo digo, son de esos dos que sin querer, vas a dar con ella, porque nadie, yo, si no había ido con ese link de YouTube, no, no me hubiera dado cuenta que existen, entonces, son ahí de esas felices coincidencias. Pero tú, de forma natural, yo creo que ninguna programación, siempre en tus programaciones, tienes música mexicana. Sí, y regularmente, digo, y aunque sí hay que poner a los tradicionales, a los queridos compositores que a todos nos gustan, pues siempre hay que tratar de meter a los que, las nuevas propuestas, digo, también se acuerdan que estrenamos ahí en Monterrey, el concierto para Salterio de Eduardo Angulo. ¿Cómo no? Cosas raras, o sea, porque es algo interesante. Con Atlas, Aldíbar, ¿no? Exacto. Sí, es un concierto raro, ¿no? El Salterio es muy mexicano, nos manda otra época, inmediatamente, esto es una película mexicana en blanco y negro, ¿no? Pero es que alguien se haya dado la tarea de escribirle un concierto, un compositor mexicano, un solista mexicano, y te regalo, Lalo Angulo, nosotros te lo estrenamos en Monterrey, con la obra, porque es algo, y a partir de ahí, ya se toman Aguascalientes, con el filómetro de Salad de México, o sea, en otro lado ya fuimos a dar, ¿por qué? Porque es donde tú como labores, me decís decir, oye, ¿por qué no programas de conciertos salterios? Hay un concierto de Salterio, sí, ya lo, tal es el solista, yo te lo dirijo, y tal, perfecto, ahí está el solista, entonces, como dirí tú, la bien te la propuesta tú, para que te digan que sí, que sea interesante, y entonces empieza, cuando una obra nada más estrena, y va a dar logo ahí en el archivo, y ahí se te lo conocí, los siglos de los siglos, y no, tú como te he perdido de ahí, la importancia, para que unos cuatro o cinco, conciertos alcance la obra, a conocerse, y ahí está algo bien importante, el cómo el director de orquesta, se convierte en promotor de obras, y las llevas contigo, tú, te ha tocado que tengas, que hagas una propuesta de música mexicana, o de alguna, digo, sobre todo de música nueva, y que tengas resistencia, por parte de quien programa, o de la orquesta, regularmente no, sí, yo creo que te refieres más al ambiente mexicano, al ambiente mexicano, sí, fíjate que no, es que como, muchas orquestas, digo, se olvidan de la música mexicana, pero se olvidan ahí, pues se dedican a hacer los caballitos, ahí de batalla, los grandes hits, y pues tener la sala llena, y se olvidan, hay que empujar otras cosas, entonces, cuando tú les propones una obra así, es cuando les entra ahí el golpe de, ay, yo me he tomado nada, no, sí, 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 claro, entonces ya como dicen, por aquí ya voy a empezar a cubrir, lo que nunca he hecho, entonces, a veces te dicen que no, o sea, pero regularmente tú puedes llegar a una obra de, vamos a decirlo, de un compositor vivo, actual, ya sea recién estrenado, o ya que tenga algo de mercado, y normalmente te lo aceptan, por ejemplo, digo, algo muy importante que hizo la Pilarmónica de la Ciudad de México, es que todo el año pasado, todos los programas tenían una obra mexicana, ¿cómo lo hicieron para encontrar 40 obras ahí? No sé, pero o sea, tocaron todas, yo creo que ya no había tantos para tocar, y seguían ahí, todos sus programas siempre tienen una obra mexicana, todos, y obviamente, en los últimos tres años, si mal no recuerdo, los últimos tres años a mí me invitaban, a la Pilarmónica de la Ciudad de Escoyú, a que hiciera yo el concierto mexicano, que obviamente pues tenía puras obras mexicanas, entonces yo pues encantado, porque yo me daba el gusto con lo que yo quería, y ahora me decían, ay, esto ya se tocó hace poquito, o está programada, pues la cambiamos y ponemos otra, por ejemplo, tocamos ahí en, tanto en México como aquí, digo, se ha tocado el mosaico mexicano de Arturo Rodríguez, nuestro paisano, que es buenísima obra, y también el año pasado hicimos en la Pilarmónica de la Ciudad de México, la puerta del, ¿cómo se llama? La de la UREM. Ah, sí, la que se hizo para el edificio nuevo, ¿no? Sí, la puerta de conocimiento, algo así, algo así, entonces, o sea, yo se las propuse para este concierto mexicano, y abrimos el programa con esta obra de Arturo Rodríguez. Pero fíjate, algo que yo veo aquí, es que está tu aval, si tú lo programas, es porque es bueno. Obviamente como director, también no te vas a aventar a, digo, es que mucha gente, oye, tenemos varios amigos compositores todos, y hay unos que son muy buenos, y no son tan buenos, entonces hay unos que obviamente nos tratan de ubicarlos, o de acomodarlos también en ciertos programas, ¿verdad? Pero, y fíjate que algo padre, y tú también lo vas a sentir eso, que cuando tienes al compositor presente en la sala, es otra atmósfera diferente, para la orquesta y para el lector, y para el compositor. Claro. Porque tú puedes decir, ah, vamos a tocar de Arturo Márquez, este, talón, entonces la pones ahí, y la tocan, y está bien, pero cuando sabes que el compositor está sentado ahí atrásito de ti, ah, eso es una cosa. Claro. Por ejemplo, la leyenda de Emiliano, de Arturo Márquez. ¿Cómo no? que tocamos ahí en Monterrey, esta, que es, él pone la leyenda de Emiliano, pero se hace un jugador de palabras, la leyenda de Emiliano. Entonces, esa obra, la programé, y lo invitamos a él, y fue a Monterrey, entonces él estuvo presente cuando se estrenó, la leyenda de Emiliano en Monterrey, y lo más padre es que la gente dice, ¿qué es el de Emiliano, Arturo? Ah, pues es el del lanzón, ¿verdad? o sea, empieza, o sea, le empiezan a poner cara al nombre, ¿no? Porque siempre, tú no vas a tener el lanzón de Marquez, y el lanzón de quién es Marquez, o sea, y cuando se dan cuenta quién es Marquez, no hombre, pues tenía todo el club de fans ahí en el teatro universitario, entonces toda la gente, un autor, un maestro, y la foto, pues se dan cuenta que, además de que es un excelente consultor, no nada más es del lanzón, sino que tiene muchas obras buenísimas, esta leyenda, que por cierto, él estuvo en el ensayo general, o sea, una explicación de qué se trataba toda la obra, y por qué, qué sucedía acá, entonces la orquesta empieza a captar la idea completa, y yo también, ok, por ahí va, sí, entonces digo, es padrísimo tener al compositor ahí cerca, y lo mismo era la ventaja de tener a Eugenio, cuando hacíamos la grabación de las listas, a Eduardo Angulo, ahorita grabando sus obras, entonces siempre, ¿por qué? Porque están pendientes de que, no nada más es tocarlo bien, a esporte, piano y balancearlo, no, no, o sea, si no tiene el espíritu que ellos quieren, es profundo, más que se podría hacer, si lo haces acá, el tempo que está, está muy bien, pero no sé, con qué algo le falta, gícamo o algo, también están sus títulos, entonces eso, empieza a reaccionar, cómo lo que él dice que falta, o que le gustaría escuchar, cómo lo, se lo transmito yo a los músicos, para lograrlo, ¿no? Claro. Entonces digo, siempre el trabajar con un compositor, con una obra que estás haciendo en ese momento, a mí se me hace padrísimo, porque sí, pero, claro, de repente te salen ahoritas que nomás no, ni con el consejo del compositor, se ve muy bien, pero bueno, la lucha, te pones acá el cara de, eso ni bueno, pero digo, por decirlo, se entiende todo, entonces, pero sí, digo, esto de la música mexicana, digo, es nuestra responsabilidad como director, entonces, nadie, o muy difícil será que, alguien en Francia, te llame y te diga, maestro, ven a dirigir acá, lo queremos dirigir, y queremos que hagan con música mexicana, algo va a ser el que te va a decir eso, y el que te los hizo, bueno, qué bueno, y puedes una obra, por ejemplo, hace tres años, dirigí a la Slovakia, y a la Slovakia, y en Bratislava, estos famosos que tienen, cada ochenta mil discos, y todo eso, son un questón de miedo, y el programa tenía, en la primera parte, música de Chadwick, y de Maderewski, piano intermedio, y ellos me pidieron la música mexicana, ¿qué era la música mexicana? Encuentros, de Samuel Siman, Papango de Moncayo, y Danzón de Márquez, híjole, con la Slovakia, y la armonía que digas tú, en Bratislava, música mexicana, ¿cómo se va a oír eso allá? increíble, yo estaba así, digo, o sea, y toca todo, o sea, entonces, tú ya no vas a decir, no, acá, retardando, y te ven así, como amientas el feeling ahí, entonces los músicos empiezan a soltar un poco, y con el nivel que tienen, con esas obras sonaban, de maravilla, esas tres que ya las he dicho, en todos lados, lo digo, es cuando llegas a otro lado, como un embajador, o sea, te vas a tocar allá, y estás tocando música nuestra, entonces, para ti, además de que te gusta la obra, el pano, el lanzón, y encuentros, que te cause la sensación, porque es una música muy padre, y muy rítmica, y muy que, te hierve la vena, además, estás viendo como un país, ahora sí que, del más allá, de viejísimos, también están todos contentos, y sonriendo, como si estuviera, como si fueran mexicanos, tú dices, misión cumplida, o sea, les transmitir, esta música es alegre, jovial, rítmica, sabrosa, para disfrutarse, o sea, aquí cero nervios, y todo el mundo acá, le hagan los oros de la trompeta, y el trombón, hombre, de grabación, o sea, como si nada, los dos oros he tocado, pero, súper bien, o sea, entonces, digo, sales, muy retroalimentado, de estas experiencias, y ves, y no, y el público, va a ser como, como aquí, no sé cuánto, y tú dices, mira, acá, en el, eslovacos, vueltos locos, con el guapango, con esta música, fantástico, ¿no? Entonces, digo, esa es la parte bonita, ¿no? De cuando, como tú dices, propones, te lo aceptan, y el resultado, a fin de cuentas, sigue siendo fantástico. Y si la obra es muy buena, corre. Sí, además, si queda, y ahí se queda. Sí, o sea, se queda, ¿no? Es como cuando algún director, también, que hayamos invitado, como huésped a nuestras orquestas, yo siempre lo que trato, en las programaciones que, que hacemos, en la cámara, aquí en Jalisco, lo que quiera, si viene un director, de Brasil, le digo, oye, ¿no quieres dirigir algo de allá? Yo soy el primero en preguntarle. Oye, ¿cómo ves? ¿Quieres dirigir algo de Villanueva? ¿Algo que me sugieras? Entonces, ah, no, claro, no, sí, ¿cómo no? Ah, pues mira, está este peludio, está esta sinfonía, está esta obra, ah, mira, vamos a poner esta, esta es buena, tú la recomiendas, sí, sí, me han dirigido muchas veces, y aquí en Brasil es famosísimo. Entonces, viene el director, lo mismo, yo diría, música de la que quieras al principio, y cuando llega su obra, pues, como por favor, realmente, esta es mi música, entonces, llega, y los músicos captan el músico, porque están dirigiendo con un músico, digamos, de la misma nacionalidad que el autor, y les transmite el feeling, entonces, ahí la misma, sinfónica de la UNI, pues agarraba el jica muy sabroso, allá brasileiro de la Samba, cuando teníamos el director brasileño dirigiendo, ¿por qué? Porque la esencia la trae el director, él la transmite, como debe ser, y así pasará nosotros como mexicanos, cuando llevamos nuestra música, o un francés cuando viene dirigido, digo, viene a dirigir a él, o cualquier cosa, o un ruso a hacer chotacomis, yo no sé, o sea, es algo especial, cuando es de tu país, lo que estás diciendo, yo creo que le da, esta sensación, es muy, es una cosa muy padre, y que te reanima, la próxima oportunidad que tengo, otra vez ahí está. No, y esto, por ejemplo, yo revisando también el libro de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, trabajaste mucha música mexicana también ahí, y según yo estreno, ¿estuviste 10 años al frente de la OPA? Ocho. Ocho, y... Ocho, y ya nueve en la UNI. Pero, muchísima música mexicana todo el tiempo. Es que fíjate que, sobre todo en el caso de la Orquesta de Cámara, es, como es un repertorio muy diferente, si hay que reaccionar, es un repertorio un poco más reducido, que como la Simfónica, todo el sinfónico, no te lo acabas, se puede estar tocando música diferente todo el tiempo, y no te lo acabas. Pero digamos que el repertorio de Cámara, sí hay ciertos límites, digo, sino que ya está tocando todos los 400 conceptos de Vivaldi, y no todo el tiempo. Y yo, como tienes que estar renovando la programación, y digamos que los grandes hits de una orquesta de cámaras, la Sinfonía, la serenata de Tchaikovsky, de acuerdo, la de Borja, el Volver, la Sinfonía Simple, los grandes burgos, o sea, te vas así, y hay un momento en que, o sea, de las obras famosas, los caballitos de batalla, porque estales grandes hay muchos, pero de cámara no hay trance. Entonces hay un momento en que a los 2, 3 años empiezas a reciclar, uno que otro. Entonces, para no hacer eso, o sea, yo me eché un clavado, pero a ver, ¿qué hay en la biblioteca de Roques? Así, vámonos de qué. Recordando a Juan de Lienas, Manuel Enríquez. No sé cuál, y así nos íbamos buscando música, que estaba en la biblioteca, que se había estrenado ahí, pero hace, no sé, 40 años, y ahí estaba guardada. Entonces, hacer un análisis de qué tenemos en la biblioteca, y si se tocó aquí, cuando la oquesta estaba con el mío, o cuando estaban con los maestros. Entonces, rescatar música por aquí y por allá, más la que sigue escribiendo, ¿no? Porque también, por ejemplo, si todos conocemos el postludio, para Javier Ceras, ¿no? ¿Recuerdas? Pues hubo otra ópera, una segunda, que se llamó Díptico, para Orquesta de Cuerdas, que estrenó, ¿no? ¿Por qué está de Cuerdas? Con todo, ahí vivía el maestro Javier Ceras, y se estrenó. Entonces, esto fue a raíz de su famosa postludio, pues, una segunda obra para la cuerda, ¿no? Entonces, digo, sí ha habido estos acercamientos, con la música de Eduardo Angulo, tocamos también estrenos varios ahí, entre ellos el equivalente, este, el chautista de Hamel, o sea, este, Gogan también, o sea, hay muchas obras, digo, que se han ido estrenando, y obviamente, digo, tú, como director de orquesta, de cierta manera, tienes que hacer un filtro, o sea, no podrías a todo el que, ay, el confusión ahora está, tóquenla, ah, sí, tú la tocamos, digo, antes de tocar cualquier cosa, tienes que revisarla, de cómo se ve, cómo está, entonces, si hay chance, de en algunas lecturas, tocarla, a ver a qué suena, y sí, pues, digo, por más entusiasmo que haya, en algunos casos, pues, hay que, si ahora todavía se me falta un poquito, todo, pasan detalles, están muy frías, están muy sobrias, están, no sé, en las colores, en lo que tú quieras, y las que consideras que sí están, digamos, en un rango medio hacia arriba, por ahí, pues, hay que estrenar hacia, en los escenarios, ¿no? Y, por ejemplo, si nos estuvieran viendo compositores jóvenes, ¿qué les pudieras decir de, de consejo? Acaba de salir la convocatoria del concurso nacional de composición orquestal 2020, que lleva el nombre Raíces, como una obra de Manuel Enriquez, que acaba de lanzar hace cuatro o cinco días la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ok. La acaban de sacar, veanla ahí en Secretaría de Cultura de Jalisco, y están las bases, para hasta un máximo de 35 años, con los cuales jóvenes, hasta un máximo de 35 años, que compongan una obra de 8 y 10 minutos, entonces, estructura orquestal, pero tienen ahí dos cosas que tienen que incluir en la obra, tienen que incluir una vigüela, tienen que incluir un teponáctil. ¿Por qué vigüela? ¿Por qué? Porque es un instrumento tradicional aquí en Jalisco, entonces, ¿cómo la vas a poner? Si le vas a poner solista, si le vas a poner acompañada, ese es tu rol. Como compositor, ya sabes cómo es. Y un teponáctil, pues también, digo, son instrumentos autóctonos que hay que incluir, volvernos a meter nuestra obra en nuestra sobra, ¿no? Ah, ya lo puso Chávez ya, adiós, pobres teponáctil, y están todos empolvados ahí, cada 10 años que se tocan la India, lo vuelven a sacar y va para atrás. Entonces, que meta el teponáctil. Entonces, de 8 a 10 minutos, la estructura orquestal regular, con las maderas a 3, los cortocornos, tres sopetas, tres tepones, tuba, un timbal, tres percusiones, una vigüela, un teponáctil, de 8 a 10, tienen tres meses y medio para componerlo, yo sé que el tiempo está un poquito ajustado, la situación que vivimos no alcanzó, como 14 a 10 con un poquito más de tiempo, yo creo que el 15 de noviembre es el día límite para el treinador. Entonces, ¿cuáles son los premios? Ahí se va a abrir y los premios, obviamente hay dos premios económicos, uno de 70 mil pesos al primer lugar, uno de 40 mil pesos al segundo lugar, menciones honoríficas al tercero, cuarto y quinto lugar, un jurado que está presidido por Javier Álvarez, el compositor mexicano, está también Georgina de Rez, y el parellón, un compositor de aquí del canto. Son los tres jurados que van a tener, ¿cuáles son esas cinco? Son uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pero, ¿cuál es el plus de esto? Que los tres primeros lugares, además de que el primero y el segundo tienen un premio en efectivo, digamos, que las tres obras las va a tocar la Filarmónica de Jalisco en sus próximas temporadas de 2021, la primera temporada, la segunda temporada y la otra. Entonces, ¿qué es lo que más quiere un compositor a veces más que el dinero de lo que realmente ayuda? Es que su obra se toque. Porque si no, ajá, la metí, pues ganó, sí, ya me dieron mi medallito y mi diploma, y la obra se quedó así. Sino aquí es lo que se trata de eso, que la obra se toque. Entonces, dentro del premio incluye eso, que el primer lugar son 70 mil y la Filarmónica te la estrena, segundo lugar 40 mil y la Filarmónica de Jalisco te la va a estrenar. Y el tercero no tiene premio económico, pero su obra se toca. Que se pudo incluir todavía de plus para el primer lugar, y otras cuatro orquestas mexicanas la van a replicar. ¡Qué maravilla! Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica del Estado de México, Orquesta de Guanajuato, Aguascalientes, y nosotros eso, en primer lugar, su obra se va a tocar cinco veces, el 2021. Es lo que yo digo yo, no se trata de que se toque una vez y se guarde, no, que se toque y se aplique, para que se conozca todos en diferentes lados. Entonces, hablé con mis colegas directores, ¿no? Con Francisco Macías, con Scott Yu, con, bueno, entonces estaba Pepe Areano en Aguascalientes, no creo que haya problema con Franco, ahora que está ahí en Aguascalientes, y con Roberto Beltrán, aquí en Guanajuato, de que si querían ellos al primer lugar de la orquesta, pues más que yo les pedía si la podían incluir en su temporada. Cuando ellos quisieran, más que se replicara, para darle especialmente visibilidad a la obra, y que no se quede, que llegó, se tocó en Guadalajara, sin ser una obra que se sepa, que ganó un concurso nacional de composición, entonces, pues eso es lo que estamos ahorita. ¿Qué me dices? ¿Qué le voy a decir a los jóvenes? Ya no siguen la charla, agarran un papel cortado, lápiz, vamos a darle, se acaba el tiempo, ustedes no hay tres necesitos para escribir algo padre, y aquí en Jalisco estarán muy contentos de tocar y recibir sus obras, ojalá y ganen, y pues bueno, se trata de esto de que sea un premio anual, que cada año se esté renovando, a lo mejor el próximo no va a llevar te ponás, te ponés en mi escuela, a lo mejor le vamos a ir a algún otro, que se repito por ahí raro, para que realmente no vayan a hacer obras de fritos, ¿eh? No quiero, ah, esta obra como no ganó el Arturo Márquez, pues mira, aquí le meto esto, ya la mando al otro, ¿no? No. Una notita en la vihuela. Sí, no, no, o sea, como ya tiene una estructura diferente a la otra, entonces ya no se va a poder, entonces, por si no, luego mandan obras que, por acá no pegó, la mando acá, va a ser café, sino que realmente se esfuerzan por, digo, ver cómo, cómo maneja, ¿no? el instrumento que no es regular de una orquesta, junto con la orquesta, fue el teponastri, entonces, ahí es donde das cuenta si la obra, si nada más le pegaron dos instrumentos más a lo que ya tenían, o realmente fue pensada, tratando de, no sé, de que estos instrumentos interactúen con los demás, va a estar interesante el experimento, pues digo yo, porque el año próximo ya iremos viendo, ah, pues sabes que ahora vamos a quitarle esto, y le ponemos que tenga estas dos, ahora le vamos a incluir otra cosa, de que cada año se vaya arriesgando, y como mencionaba, ya vio a Javier Álvarez, el que es el presidente de la obra, que va a realizar esto, si algo que el compósito quiere este sobracito, yo sé que lo económico sí ayuda, pero, es que se oiga, oye, tanta chamba, y para que se quede un papel pautado, y yo, oiga, miren, ahora quedó tercer lugar, pues hablamos, y todos los directores, lo andan bateando al pobre compositor, y nadie se le estrena, entonces aquí yo decía, mira, al menos las tres primeras, los tres primeros premios, sí se van a tocar, y el que no va a regular, nada que, un concierto allá en la iglesia, no sé dónde, perdidos, que nadie se da cuenta, no, se van a regular en el teatro de bollado, y un programa de otros compositores, pero dándole la importancia necesaria a la obra, para que, si es buena, brinque, o sea, que se siga, ¿no? eso pasó, por ejemplo, con la obra, creo que, ¿cómo se llama? Los cazadores, ¿no? De Gutiérrez Ceras, ¿no? Cazadores. Sí, 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 o sea, que la obra de Gutiérrez Ceras, Los cazadores, que al final lo recuerdo, sí, fue el libertinamiento para ti, una de estas ahí, quedó segundo lugar en un concurso nacional, porque la primera, creo que fue la segunda, y bueno, así, o sea, ya no con Cayo, ni en segundo quedó Gutiérrez Ceras, pero como quiera la obra de Gutiérrez Ceras, aunque cuando fue segundo lugar, como quiera que no, se siguen tocando, pero esto lo hacía así. No, y quién sabe, para los jóvenes que se animen, este, si estas obras, están visibles para, cinco directores de orquesta, ¿quién sabe qué pueda pasar? Igual y sucede algo como, contigo y con tu sede. No, o sea, que le pides otra. Claro. Oye, ¿sabes que toqué aquí tu obra? Y me gustaría, ¿por qué no nos escribes una obra aquí en la orquesta? Comisionamos otra. De eso se trata, ¿no? De que se abran nuevas puertas, ¿no? Para los compositores y nuevos públicos que escuchen ahí, a lo mejor a un futuro, vamos a decir, a un futuro Astro Marques, ¿no? Que hay tantos amigos de los grandes compositores de México. Pues que ahí viene un chavo con esa vena y ahí va para allá. Entonces, oye, este también va a destacar y empieza a ver cómo, bueno, así lo sostenían, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo Contreras, que es compositor aquí jalisciense, tocamos obras de él aquí también, que han sido de estreno, muy buenas obras. Entonces, ya existe un disco grabado por Sony con la filofónica de Jalisco con obras de Juan Pablo Contreras. Entonces, ya, digamos, disqueras internacionales vienen y graban en música mexicana, con lo que está mexicana, pero se distribuye en un mercado internacional. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Entonces, ya empieza a abrirse el mercado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta del talento y inmediatamente dicen, pues aquí es lo que hay. Oye, Chuy, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Este, me quedo muy conmovido con algo que comentaste de Eugenio Toussaint, que él escribe la obra para poder hacer música contigo. Este, o sea, y ya te descubrí el secreto. Sí. Son piezas de Sangvé, busque los discos de Sangvé, no me acuerdo el nombre, sino después le pregunto a Alicia, los tres nombres de las tres canciones y él toca la parte de piano tal cual. Sí, es que si quisiéramos mostrar la comunión entre el compositor y el director, vaya, ese concierto para piano está hecho para ustedes dos, para hacer música. Exacto, entonces, era para poder salir al escenario juntos a tocar y las pocas veces que lo alcanzamos a hacer, digo, fue maravilloso, ¿no? Lástima que se nos haya ido ya creo que el año que viene son diez años. Qué bárbaro. Fue en enero, febrero de 2011, por ahí pasó la situación, ¿de acuerdo? Yo tardé, y se los comento así por algo personal, pero no le digan a nadie. Sí. O sea, yo no pude ir a México, porque estaba muy tarde, no pude ir al Velorio, al Eugenio, nada, un show para mí, estábamos haciendo, estábamos empezando el ciclo de Sintonías de Malo, en esa semana iniciamos con la primera, ¿de cuánto estoy hablando? Sí. en enero, febrero, se ponía uno. Entonces, por el trabajo, era media semana de esto, yo no podía dejar la orquesta ahí y regresar, porque era malo. Entonces, no tuve oportunidad de acompañarlos, digamos, en su último paseo, digamos, ahí. Y, también, me pasaron como seis, ocho, diez meses que no le podía hablar yo a Alicia. O sea, yo no le hablé a Alicia nunca, ni cuando falleció un genio, ni a Alicia, su esposa, que es también mi superamiga, y le decía, es que no puedo. O sea, ya después, ya pude hablar con ella finalmente, con uno de la garganta y todo, y le dije, que no podía hablarte para darte el pésame por ahí algo, porque yo vivía en Monterrey y él en México, en mí, en mi mente, yo seguía pensando en esto. Claro. Eugenio está ahí en México, o sea, ¿cómo voy a hablarle yo a Alicia para darle el pésame? Y entonces, como que era un engaño interno que me decía yo de que no, no, y no, y no le hablaba, y no le hablaba, y no, y no, y no. Hasta que no era tanto donde armé de valor. No vaya a pensar que soy mal amigo o alguna cosa, porque de verdad nunca le hablé. Hasta que un momento coincidimos ahí en la Ciudad de México ella y yo, o sea, nos saltamos a moco tendido de lo que quieras, pero sí, fue una sensación y ya le dije, Alicia, pero bueno, por no haberte hablado en esos momentos tan difíciles, era mi amigo, era mi hermano, y de verdad, o sea, no podía yo llamarte para darte el peso de poder porque no podía ser cierto eso, o sea, yo seguía pensando, yo soy mal amigo, él sigue en México como habíamos estado un buen tiempo, entonces, no, él lo entendió muy bien y la cosa es que sigamos llevando muy buena amistad con ella, ella lleva todo el catálogo de obras de Ojenos, el año que viene se está preparando un homenaje a los 10 años de su partida, entonces habrá que incluir por ahí obras de él durante las temporadas, vemos que la pandemia nos dé chance, pues para celebrarlo porque realmente fue un compositor que abandonó un poco su fuerza de que era el jazz y nos trajo de cuenta con eso, es un medio similar a los versos y no tuvieron esa comparación pero que jaló toda su tendencia jazzística a la sala de concierto y la pasó por acá y además de eso no todas sus obras son con esa tendencia y obras muy interesantes que son esa vena jazzística entonces habrá que encontrar por ahí para ver cómo celebrarlo durante el año que viene y digo pero si esa situación le pasó muy complicada porque me sentí culpable de no haber ido por ejemplo el trabajo no tendremos chance y retomarás el concierto de piano en algún momento sí por ahí sí creo que Héctor Infanzón es el que lo toca si mal recuerdo entonces hay varios sí hay dos o tres ahí que por ahí dicen que lo tienen en dedos y claro me encanta a mí digo pues es un concepto muy especial cuando bien dices cuando te dedican una hora pues esto ya lleva un plus o sea es cuando diga todavía para ti entonces obviamente esta me hará traer excelentes recuerdos porque desde esa vez que lo toqué con la opinión en Monterrey y en Zacatecas después ya no lo volvimos a tocar esta fue la última que estoy hablando hace unos 10 años entonces digo es una obra padre y otras también también está Popol Vuh Calaveras ya la tocamos aquí tiene las lanzas de la ciudad y diversos conciertos que no a veces no se tocan porque son muy difíciles de tocar o sea el solista es complicadísimo los de guitarra entonces sí siempre hay que estar ahí buscándole cómo resolver muchas cuestiones técnicas porque se le escribía difícil y Eugenio lo escribía fácil con dos o tres pasaditas y tiene una sinfonía de la bamba alguna cosa así para coro y orquesta pues bueno tiene hay cuatro mambos orquestados hay cuatro mambos entonces pero son así es como una suite de mambos por diez minutos buenísima uno que se enlaza con otro con otro con otro sí sí no digo yo una vez lo hice ahí en Monterrey es muy divertidísimo ahí para que te volteas con la gente el famoso hola no no está buenísimo era un programa ligero entonces quedaba muy bien para ese tipo de programa pero él hizo la orquestación y está tardísimo porque está así con toda la orquesta tocando y son son muy también muy bien orquestados entonces oye Chuy muchísimas gracias por haberme regalado este tiempo para para haber platicado bastante que recorrimos desde tus 13 años frente a digo 14 años cobrando tu primer cheque este a este maravilloso concurso que van a hacer en Jalisco al que están invitados todos no hombre con mucho gusto ya sabes es un salido bueno toda la gente de Monterrey obviamente que es la madre patria como digo yo a todos mis paisanos queridos y obviamente digo la gente de toda la República Mexicana y partes del mundo que nos siguen un abrazo desde aquí desde Jalisco aquí estamos con la Filarmónica de Jalisco tan pronto y esta pandemia nos deje regresar al nuestro querido Teatro de Goyano estaremos ahí nuevamente con nuestra temporada nos esperamos aquí Memo ya nos ha acompañado en algunos conciertos aquí con la orquesta entonces sí me tocó tu último Prokofio de bueno espero que se regrese Prokofio pronto pero un Prokofio de la séptima que quedó impresionante este maravilloso con un primer concierto para piano de Beethoven creo que hiciste la consagración de la casa ese fue el problema dos de Beethoven y luego séptima sí poquito antes de que comenzara esto tuve chance tres semanas antes de irnos sí pero no me quedé con las ganas de verte en vivo y con un Prokofio espectacular no pues aquí los esperamos aquí en Guadalajara igualmente para ti la invitación y pues ahí sí vivimos ahí en contacto cualquier cosa aquí en Guadalajara tiene su casa de repente me doy mis vueltas a Monterrey a ver a mi familia cuando tenga chance porque ahorita no nos dejan mucho pero siempre a toda la gente de Monterrey ahí se les extraña con mucho cariño igualmente las importa todos los colegas y amigos que durante nueve años convivimos y compartimos con esa familia el diario de cinco veces a la semana vernos ahí obviamente se les extraña y se les quiere mucho ¡Gracias!